Hola mis cláunicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un super haul de mi última comprita en Primor, en Shin, en Temu y mi último pedido a YesStyle. Así que ya solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le doy a me gusta y empezamos. Y bueno chicas, como ya os he dicho al principio, hoy os traigo un super haul de mi últimas compras a Primor, a Shin, a Temu y mi último pedido a YesStyle. Se viene mucha ansia viva, pero mucha ansia viva, así que si no queréis gastar, no veáis este vídeo. Y dicho esto, ya sí que sí, vamos a empezar. Vale, y ahora sí, empezamos con este vídeo y como siempre os digo, chicas, no voy a dividir el vídeo ni por categorías, ni por webs, ni precios. Absolutamente nada, simplemente voy a ir sacando productos de la bolsita y voy a ir enseñando. Y en primer lugar, el producto que os quiero enseñar, porque lo estoy amando a niveles estratosféricos, de verdad increíble, es esta bruma de aquí de la marca Dr. Heart, es la Ceramidin. Me flipa en colores, tiene dos tipos de formulaciones, una tipo serum, que contiene cinco tipos de ceramidas, lo cual ayuda con la hidratación de nuestra piel, a retenerla y a aportarle un poquito más. Y luego tiene una base en aceite, lo cual siento que hidrata muchísimo la piel y la repara muy fácilmente. Si tenéis piel seca o piel descamada por cualquier cosa, la vais a amar. A mí me encanta utilizarla después de una limpieza profunda, con algún gel que sienta que me deja la piel un poquito tirante. La aplico y me deja la piel como nueva, también para aplicarlo después del maquillaje si he aplicado muchos productos en polvo o me veo la piel muy mate. Y chicas, esto es una fantasía, es ideal para pieles sensibles y pieles secas, pero yo que la tengo mixta con zonas de grasa, esto es fantasía. Si la utilizo y veo que llevo demasiada hidratación, pues me aplico una crema más ligera y listo. Esto lo necesitáis, ya lo digo. Continuamos con el siguiente producto de este haul, que va a ser esta felpa de aquí, súper mega viral. Todas las Beauty Influencers la tienen y yo no podía ser menos. La conseguí en Temu, mirad, la cogí en un tono malva preciosísima. No me puede parecer más ideal. Es como de una textura tipo toalla. Y la verdad es que queda muy bonita a la hora de ponértela, grabar cualquier cosa, rutina de skin care, maquillarte, lo que sea. La verdad es que es de muy buena calidad, me costó como 3 euros más o menos. Y sinceramente la tenéis en Shein, en Aliexpress, en Temu, en todos sitios. Pero si queréis cogerla en Temu, que sepáis que viene muy muy bien, ¿vale? No tiene ningún defecto. Así que estoy deseando ponérmela con vosotras en cualquier vídeo, por Instagram, por aquí, por donde sea. Vale, ahora continúo con Shein. Y es que me cogí dos repuestos del lápiz de cejas, sabéis que lo amo, es maravilloso. Ahora se llama Instafill Brow Pencil, yo lo cogí en el tono Ash Brown. Tengo que deciros que ya lo he probado y es exactamente igual que el Skinny Brow Pencil. Es maravilloso, tiene por un lado un gupillón perfecto para peinar la ceja. Y por el otro lado, una mina fina con una pigmentación ideal. Tiene un precio de 3 euros. Maravilloso, mira, hace los trazos súper bien. Y estoy súper contenta. Tengo que deciros que es mi lápiz de cejas favoritísimo del mundo. Y por eso me cogí dos repuestos, porque no puedo vivir sin él. Y por supuesto, si hacía un pedido a Shein, no podía no pedir otro de los coloretes Chiqui Color Jean de la marca. Me flipan de verdad. En concreto, cogí el tono Spring Blossom. Me flipa la fórmula de estos coloretes. Son exactamente igual que los de la colección Sunday Picnic. Solamente que ahora lo han puesto más grandecito y han añadido 3 tonos más. Me encanta. Vamos a hacerle swatch. A ver qué tal. Vale, madre de mi vida. Es como un tono coral nude súper bonito. Madre de mi vida. Como veis, una vez que lo aplica es medio translúcido. No sabéis la duración que tiene la piel. Puede ir sin miedo directamente con la brocha a la piel. No tiene ni siquiera que descargar. Me encantan. Tienen 7,5 gramos de producto. Un precio de 4 euros con algo. Hiper barato. El packaging me encanta también. Así que chicas, súper mega recomendado estos coloretes. Vale, volvemos a Demu. Y también pedí este set de botecitos de viaje. Porque ya sabéis que en diciembre me voy a Londres. Y dije, pues bueno, aprovecho. Como veis, son en un tono rosita súper bonito. Viene para meter gel, crema, shampoo, acondicionador, mascarilla. Lo que queráis. Incluso para meter las lentillas, diría yo. Se puede utilizar perfectamente. O para meter contorno de ojos, lo que sea. Ya sabéis que en Temu las cositas son muy baratas. Os dejo, por supuesto, el enlace en la cajita de información. La verdad es que no lo he probado, pero tiene muy buena pinta. Sobre todo me gusta este, que es tipo gel de mano. Así que ya os digo, si os vais de viaje y os interesa, que sepáis que en Temu tenéis. Y bueno, por aquí nos he contado que me cogí este colorete de la marca Leftys. Es el All in One en el tono red. Por Instagram sí que lo he utilizado un par de veces. Y os ha flipado, no me extraña. Tiene un precio de 5,99. Ya sabéis lo que me está flipando el bronzador. Y cuando vi que había coloretes, y sobre todo en tono rojo. Y también hay uno en un tono rosácido, que me voy a hacer con él muy pronto. Dije, lo necesito. Mirad que tono más precioso, por favor. Queda jugosito, pero no en exceso. No queda pesado. Cuando lo difuminas, como veis, es translúcido. Me parece ideal. Es el tono de quemado por el sol, perfecto. Como veis, el formato me recuerda mucho a los productos de Rare Beauty. No sé el por qué. Pero bueno, mirad. Trae bastante cantidad. No sé si lo pondrá por aquí. Sí, trae 6 gramos de producto. Y lo dicho, estoy deseando cogerme el tono rosa ácido fusia que hay también. Porque es una fórmula maravillosa. Seguimos con el ansia viva. Y es que hace muy poquito me di cuenta de que en YesStyle tenían algunos productos de la marca Bar Minerals. Ya sabéis lo que yo amo el bronzador en polvo de la marca. Y no me pude resistir a coger esta prebase que se llama Prime Time. Es la Hydrate and Glow Primer. Me moría de ganas por probarla. Mirad qué bonita es. Ahora os voy a hacer como un swatch en la mano para ver cómo es la textura, etc. Vale, como veis, ahí la tenéis. Tiene una textura bastante, bastante ligerita. Yo a priori no le veo ningún tipo de partícula ni nada por el estilo. No sé si será una prebase solamente hidratante o si dejará algún tipo de luz. Espero que deje una luz preciosa porque de momento puedo ver que tiene pinta de que sí. Contiene, a ver si veo los mililitros, 30 mililitros. Igual que una base de maquillaje. Así que súper bien. Y la estaremos probando muy, muy pronto. Vale, como veis, he hecho una pausa y he cambiado de luces. Porque luego a la hora de editar quiero ver cómo se ven mejor los vídeos. Si con una luz o con otra. Así que perdonadme. Y sigo con cositas de YesStyle. Y es que por supuesto me pedí una reposición de mi bálsamo de maquillante favoritísimo. El All Clean Balm de la marca Amys. Por cierto, si os gusta algo de la web, ya sabéis que con mi código GLOWN10 tenéis un 10% de descuento en compras superiores a 40 euros. Me encanta este bálsamo. Destruye todo, todo, todo el maquillaje. Tengo otro en uso y es que me flipa. Viene con su espátula. Maravillosa. Y aquí dentro tenemos el bálsamo. Me retira súper bien la máscara de pestañas, el maquillaje waterproof. Emulsiona muy bien con agua. Se convierte como en una leche limpiadora. Súper agradable. Me flipa. Así que os lo recomiendo al 100%. Otra cosa muy guay que tiene YesStyle es que trae productos de marcas que aquí no llegan todavía a España. Como por ejemplo, este eyeliner de aquí de la marca Maybelline. Es el Hyper Sharp. Yo lo cogí en el tono... No lo pone porque está en coreano. Así que os lo dejaré en la cajita de información. Es un eyeliner en un tono borgoña súper bonito. Como veis el trazo es súper fino. La punta es de pincelito, no de fieltro, ¿vale? Así que cuando lo pruebe os contaré si me gusta, si no y si os lo recomiendo. Es verdad que los productos de YesStyle de estas marcas suelen estar un poquito más caros. Pero oye, hay gente que le compensa tenerlo antes y pagar un poquito más a tenerlo después. Así que yo os aviso. Mirad qué bonito es el packaging. Así que deseando probarlo. Bueno, continúo una vez más con YesStyle. Y es que me cogí este famosísimo protector solar de la marca Bar. Se ha hecho, famoso no, lo siguiente. Tiene ceramida, centella asiática, en fin, un montón de cositas. El packaging es reciclable, así que muy bien. Es como de papel, muy fuerte. Y estoy deseando probarlo. Vamos a ver la textura que tiene porque dentro de muy poquito voy a tener que abrirlo. Ya que el que tengo en uso se me está gastando. Vale, voy a sacar un poquito aquí. Como veis, así sería la textura muy ligerita. Muy pero que muy ligerita. Eso me encanta, ya lo sabéis. Vamos a ver qué tal se funde. ¡Buah! Súper rápido. No deja ningún tipo de residuo. Así que lo probaré muy muy pronto. De hecho, esta tarde me lo voy a probar. O sea, me lo voy a poner para ir al gimnasio. Y os cuento un poquito por Instagram. Tiene 50 mililitros de producto. Así que ya os contaré. Por cierto, chicas, si veis que el vídeo no se ve perfecto, tened un poquito de paciencia conmigo. Porque esto ha sido de imprevisto. Quiero comprar alguna plantita de plástico para decorar el fondo, etc. Así que poco a poco veremos a ver cómo se ve este vídeo. Y ahora continúo con otra cosita de YesStyle. Y es que cogí este contorno de ojos de purito. No es el que tanto me gusta a mí. Es otro. Este se llama Centella Unscented Ice Cream. El que a mí me gusta es el Centella Green Level Ice Cream. Y bueno, todavía no lo he probado. Estoy deseando. Yo cogí el que no tiene fragancia. Así que me gusta mucho más. Porque para pieles sensibles, etc. Es mucho mejor. Es libre de aceite esenciales. Tiene un 47% de centella asiática. Cuatro tipos de péptido. Y dice que va a reafirmar la zona. Y la va a dejar más elástica. Así que deseando probarlo. Ya sabéis lo que a mí me gusta. El otro contorno de ojos de purito. Así que espero que este también me encante. Continúo con un producto que cogí en tienda física de Primor. Que fue este gloss de la marca W7. Es el Under Influence. En un tono precioso, ¿no? Lo siguiente. El tono se llama Devoided. Y bueno, es el tono nude. Perfecto. Mirad que preciosidad. Es un tono nude con sus tonos fríos. De verdad, espero que la cámara lo capte como es. Porque es que yo me estoy viendo en la televisión. Porque tengo un duplicador de pantalla. Y me estoy viendo mucho más cálido todo. Pero bueno. Igualmente, si veo que no se ve bien. Os dejo un clip insertado. Me costó un euro o un euro con cincuenta. Súper baratito. Aún no lo he probado. No sé si es pegajoso, si no, etc. Lo que sí os puedo decir es que es pigmentadito. No es el más pigmentado del mundo. Pero sí que tiene bastante base de color. Así que para poner un perfilador así más oscurito. Y luego este gloss por encima. Puede quedar un efecto Kardashian. Que os morís. Y bueno, bueno, bueno. Voy con la que sería para mí la joya de la corona de este vídeo. Que son estas pinzas para el pelo de la marca Primark. En colaboración con Paula Echevarría. Mira, por favor. O sea, llevaba detrás de estas pinzas por lo menos dos meses. Estaban agotadísimas. Y el otro día fui y dije, ¡ah! Las quiero. Tienen un precio de tres euros. Mira, por favor. Esto brilla. Más que mi futuro. Por favor. Qué fantasía. Se notan de buena calidad, ¿vale? Ahora mismo no las puedo sacar. O sí. Sí. Mira. Esto te las pone aquí. Y eres la reina de España mínimo. Así que si las encontráis, compradlas. Porque esto es de verdad una preciosidad. Y pensaba yo que en este haul solo había cositas de Primark, Temu, Shane y Jess Style. Pero no. También había de Primark. Y también hay una cosita que compré en Cool Beauty. Que es este corrector famosísimo de la marca Cosas. Es un corrector que utilizan todas las celebrities. Hailey Bieber. Toda. O sea, literalmente toda. Es un corrector luminoso que supuestamente no te va a remarcar nada. Va a ser ligero. Maravilloso. Yo cogí el tono 2.5C. Y voy a estar haciéndole un swatch con vosotras. Vale. El tono sería tal que así. Lo veo un pelín subido. Pero realmente creo que luego a la hora de difuminar se puede adaptar bastante bien a mi tono de piel. Y si veo que tal, pues tendré que aplicarle un poquito de aclarador. Pero bueno, también os digo que al tener una cobertura ligera media, tampoco es que se vaya a notar muchísimo. El paquete me parece una brutalidad. Mirad que bonito, ¿eh? Tiene un precio de 30 euros más o menos si no recuerdo mal. Así que deseando probarlo con vosotras. Continuamos con otra cosita que cogí en YesStyle. Que fue este dúo de sombras líquidas de aquí de la marca Pink Flash. Es la All Glow en el tono 04. Por un lado tiene como una sombra metálica, purpurinosa. Mirad, sinceramente, no es nada del otro mundo, pero es bonita las cosas como son. Y por otro lado lleva una sombra de glitter. Que esta sí que digo madre de mi vida. No sé cómo lo captará la cámara, pero es preciosa. Os voy a poner un clic 100% insertado del micro glitter maravilloso que lleva esto. Fantasía pura. Ya sabéis que yo con los glitter en YesStyle es que me vuelvo loca. Y como os decía antes, chicas, si hago un pedido a Shein, ¿cómo no? Tengo que pedir otro de estos labiales que me flipan. Son los Dynamite Boom. En concreto cogí esta vez el tono Rule Breaker. Voy a ver cómo es el tono, porque aún no lo he visto, sinceramente. Supuestamente era un rosita muy bonito en web. Y efectivamente, pero es verdad que los veo como más rojizos una vez que me llegan. No sé por qué. Me lo esperaba como más, no sé, más nude, ¿vale? Por así decirlo. Ya sabéis que estos labiales me encantan. Tienen un precio de 5,99€. Una vez que se secan, se fijan y no se mueven. Me parecen como la versión en barra de los Super Stay Matte in the Maybelline. Evidentemente, estos tienen un poquito de menos duración porque es un labial en barra, pero duran la vida. A no ser que te comas, pues, una croqueta, por ejemplo. Otra joyita de este vídeo es esta mini sombra de aquí de la marca Laura Mercier. En concreto, cogí el tono Rose Gold. Os voy a hacer un swatch. Son unas sombras en stick que me parecen maravillosas para viajar, para llevarlas en el neceser. Tienen el tamaño perfecto, chiquitito, precioso. Pimentan súper mega bien. Vale, como ahora tengo la mano un poquito mojada de la toallita, no se va a ver bien. Pero bueno, el tono sería este de aquí. Como veis, es un doradito. Muy bonito, la verdad. Y ya os digo, una vez que se secan, se fijan y no se mueven estas sombras. Me parecen maravillosas. Son muy parecidas a las de Kiko. Pero bueno, a mí me encanta este formato mini, así que me hice con ellas. ¿Cómo se nota que son las 2 y media? Tengo un hambre, que me muero. Vale, continúo con otra cosita que cogí en ese style de la marca Purito, que fue esta crema de aquí. Es la Dermit Balancing Barrier Balm. Tiene ceramida, es para pieles secas y sensibles. Es una crema que hidrata en profundidad. A mí me encanta para utilizarla cuando voy a aplicar una base demasiado mate o solamente producto en polvo. Tiene una textura bastante densita, nutritiva. No es la más densa del mundo mundial, pero sí que es densita. Una vez que la aplica, se absorbe muy bien. Es que ya la he probado, ¿vale? Por eso os digo esto. Y me parece maravillosa para preparar la piel cuando no tienes tiempo y quieres algo que nutra bien la piel. Esto de aquí es maravilloso. Y como no, ya sabéis que yo tengo una enfermedad con los coloretes. Así que también en ese style cogí el Chiki Stamp en el tono 03 de la marca Caja. Es mi tercer colorete de estos. Me parecen maravillosos. Tienen como un sellito para aplicártelo tal que así. Y luego por el otro lado tienen el producto como tal, que como veis lo tengo cerradito. Voy a abrirlo con vosotras para ver el tono que tiene. Vale, voy a cogerlo con el dedito. Es como un tono coral, naranjita, que creo que es ideal para el verano. Mira, súper bonito. Estos coloretes quedan ideales, jugositos. Son ligeros en la piel, no se sienten para nada grasos ni pesados. Eso sí, yo lo sello. No sé cuánto durarán por sí solos. Porque ya sabéis que yo siempre utilizo producto en polvo. Pero bueno, son unos coloretes que merecen mucho la pena. Y de hecho en muchos países la marca Caja está en Sephora. Y es porque sus productos son muy buenos. Me voy una vez más a un producto de Shealand. Y es que me cogí esta prebase de sombra, la Ready Set Primer. Tiene muy buena pinta, chicas. Os lo prometo, tiene base de color, como a mí me gusta. No mucha, pero sí que tiene un poquito de base de color. Me recuerda muchísimo en textura a la de Urban Decay. Pero muchísimo, os lo prometo. Así que estoy deseando probarla y contaros qué tal funciona. Su aplicador es tal que así, tipo gloss. Y muchos me dijisteis que está fenomenal. Así que la probaremos. También en Shealand cogí una reposición de My Liner en rotulador favoritísimo del mundo. Que es el Pro Precision Waterproof de Shealand, como os digo. Es maravilloso, punta finita, trazo perfecto. Súper duradero. Mira, o sea, el trazo es espectacular. Me encanta. Dura súper bien con el paso de la hora. No se me cae a copitos. Súper resistente, ya os digo. Y muy, muy negro. Y todo por 3€. Así que os lo recomiendo al 100%. Vale, y ya por último os quiero enseñar que en YesStyle cogí una reposición de mi contorno favorito. El Centella Green Level Ice Cream. No es ninguna novedad. Me encanta, lo amo, me flipa. Y también cogí este bálsamo de labios de la marca Frudia. Porque me llamó muchísimo la atención así el formato tipo tarrito de miel. No sé, me pareció muy guay. No lo he probado. Así que espero que sea hidratante, ceropeajoso, etc. Como veis es transparente. No es excesivamente brillante. Vale, como podéis comprobar. Ah, huele súper bien. Huele como a frutita. Me encanta. Así que también ya lo probaremos. Continúo con otro corrector. Y esta vez os voy a enseñar este de aquí, de YesStyle. Es el Tip Concealer de la marca Design. Yo lo cogí en el tono 1.5. Porque siempre me gusta probar correctores. Ya lo sabéis. Tengo una obsesión. Así que ya veremos qué tal me va. El tono también. Al igual que el de cosas. Un pelín subidito para mí. Pero bueno, así luego me viene bien para utilizarlo por el resto del rostro. Así que bueno, ya lo probaremos. A ver qué tal. Si es mate, luminoso. Todo. Y bueno, mi claunicas. Ya sí que sí. Hemos llegado al final de este vídeo. En el cual he hecho un super haul. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si ha sido así, por favor, suscribiros y dadle a me gusta. Dejadme en comentarios qué opináis de las luces, el fondo, absolutamente todo. Y os mando un besazo enorme. Adiós.